Tanto busqué, tanto encontré, tanto perdí, tanto valé Tanto salvó, así que salvó por eso me hicieron un miedo Dejándome al alma, así que yo llego Dejándome al alma, así que yo llego Tienes que ser y por hacerme feliz Con un día no hay que decir Dejándome al alma, así que yo llego Dejándome al alma, así que yo llego Cierra de altas estrellas, de la arena de la ley Que vive en tus manos, ya que yo llego Dejándome al alma, así 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 que yo llego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!